Pues detrás de esas cifras hay personas y experiencias vitales. Vanessa tiene 23 años. Buenos días, Vanessa. Buenos días, María. Un placer. El placer es nuestro conocerte y contar tu historia, que Vanessa llegó a pedir ayuda con su madre cuando ella tenía 17 y hasta donde sabemos eso ha permitido que Vanessa sea una persona que construya su futuro porque necesitaba y salir adelante, pero tú has peleado, has hecho tu carrera de biología, estás trabajando en el máster, Cáritas os ha dado la oportunidad y detrás de Cáritas toda la gente que lo apoya. Efectivamente, mi vida ha sido un bache continuo. Antiguamente sí que mi vida era como la de cualquier persona que puedes ver por la calle, pero por circunstancias de la vida, por la muerte de mi abuelo, me vi en la tesitura de vivir en una habitación junto con mi madre y mientras yo estaba haciendo la carrera de biología. Y ahí fue cuando, por circunstancias de la vida, por la suerte y gracias al destino, conocí a Cáritas y a toda la red de acompañamiento del equipo de Cáritas que nos ha brindado un grandísimo apoyo y un grandísimo acompañamiento tanto a mi madre como a mí en todo momento. Y la verdad es que no puedo estar lo suficientemente agradecida por todo lo que han hecho por nosotras, porque sin ellos no hubiera salido a flote. Te estás señalando algo muy importante, la gente que piensa que el que busca una ayuda puntual va a Cáritas y le da comida o le da tal, no. Hay una red de acompañamiento que supone estas personas, tu madre y tú, estabais solas, necesitabais apoyo, por ejemplo, para encontrar una vivienda y ellos os facilitaron el camino para que al final pudieses tener acceso a esa vivienda de protección oficial. Y algo más, supongo que en todo este proceso habrás tenido que recurrir a ellos más de una vez. Ahora estás con el máster, tengo entendido. Efectivamente, Cáritas no se reduce solamente a comida, ropa, es muchísimo más, porque te brindan la oportunidad de estar durante un tiempo temporal en una vivienda digna, estuve con mi madre dos años y medio en el residencial JMJ, en una de todos los residenciales que hay en la red de Cáritas. Y gracias a eso, gracias a conocer a todo el equipo, a los trabajadores sociales, a todo el equipo en general, fuimos capaces de que nos gestionaran una vivienda social, que es en la que he tenido yo la posibilidad de estar viviendo ahora mismo. Todos los trabajadores sociales no solamente nos proporcionaron ayuda económica, ayuda psicológica, que es muy importante en una situación así, porque en una situación así estás desolada, derrumbada, desesperanzada, es como que no ves la luz al final del túnel. Entonces, fue conocer a esta maravillosa familia que he conocido y me cambió la vida. Gracias a eso estoy viviendo ahora en una vivienda social y he podido seguir adelante con mi carrera. Y gracias sobre todo a tu esfuerzo y a tu tesón. Vanessa, estás aquí, lo estás contando, tienes una carrera, tendrás un futuro mucho mejor seguro que el pasado. La vida te ha tratado bien, pero me parece que tú vas a encontrar tu propio camino pronto. Muchas gracias por compartirlo con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.